Cimentario 19BM 5193 es una camioneta Volkswagen Eurovan modelo 2004 color blanco esta camioneta presenta daños por incendio en la parte frontal y parte del motor de la parte delantera la fascia quemada, también los faros, la parrilla, su emblema y el cofre también el motor se encuentra completamente quemado, todas las mangueras, el arnés, la batería, la computadora, todos los depósitos, su radiador, tolva y ventilador la salpicadera también quemada, pintura se le está botando, su parabrisas estrellado sus llantas están desgastadas, los rines son de aluminio, están tallados tiene el espejo izquierdo el interior está sucio, la camioneta es estándar, no cuenta con estéreo, varios cables sueltos tallones en la fascia trasera, no tiene emblema trasero pequeñas abolladuras también, la llanta trasera derecha está completamente baja tiene una llanta de refacción y llave de cruz en el interior de la parte delantera del lado derecho también se estaba quemando la alfombra el piso, las molduras, los cables como están sueltos la puerta está ligeramente quemada, también la salpicadera, su espejo quemado la llanta completamente baja, se alcanza a ver quemada, también el rin de aluminio los gallop dessa las 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 las